Ok, muchas gracias Vladimir. Bueno, siguiendo con la exposición, ahora voy a hablar acerca de las delimitaciones preventivas que hace tanto la Autoridad Administrativa del Agua como los gobiernos regionales y locales. Siguiente por favor Vladimir. Ya, antes de hablar de algunos casos específicos, he considerado presentar esta resolución directoral del año 2018 porque me parece que los argumentos que, bueno, que da el administrado y que da la Autoridad Local del Agua son importantes para discutirlos, ¿no? Posteriormente porque, bueno, vamos a ver a qué me estoy refiriendo. Aquí, en esta resolución directoral, se ha iniciado, o bueno, se inició un procedimiento administrativo sancionador a una persona en particular, al señor Dionisio Alberto Torres López. ¿Por qué? Por ocupar fajas marginales. Uno pensaría, porque incluso hemos visto a lo largo de las clases, de que habían personas que construían sus casas incluso en el cauce. Pero no, cuando ya se delimita la faja marginal, como ya lo comentaron tanto Dayana y Paola en los aspectos de normas legales, cuando uno ocupa ya está infringiendo las normas porque cualquier tipo de ocupación o cualquier tipo de construcción, modificación, tiene que tener una autorización previa de la Autoridad Nacional del Agua. Además, como va a haber una infracción, entonces esto o termina en amonestación o termina en multa o termina en que simplemente no se le da la razón al administrado. Pero en este caso, si es que va a terminar en una multa, los criterios a los que se va a basar la autoridad local del agua, perdón, la autoridad administrativa del agua, son los siguientes. Según el beneficio ilícito que va a resultarse después de la comisión de la infracción, la probabilidad de la detección de la infracción, qué tan grave es el daño al interés público y al bien jurídico protegido, que en este caso lo he resaltado porque es lo más importante, haber tenido posesión de un bien jurídico, de un bien de interés público, también con el perjuicio económico causado, la reincidencia por la comisión de la misma infracción dentro de un plazo de un año, las circunstancias de la comisión de la infracción y finalmente la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. Todo esto se saca del tubo, que es el texto único ordenado de la ley 2744, que es la ley de procedimientos administrativos generales. Siguiente, por favor, Vladimir. Ya. ¿Cuáles eran los argumentos del administrado? Si bien es cierto, el administrado ha tenido su abogado, el cual le ha ayudado a poder argumentar a su favor de por qué él está tomando posesión en un área, dentro de un área que estaba delimitado por la faja marginal. Entonces, él se centraba en cuatro puntos principalmente. En realidad, en tres. Uno, que la faja marginal era de, el ancho de la faja marginal estaba entre 25 y 30 metros y la ubicación de su posesión, pues a más de 40 metros, entonces no habría ningún tipo de infracción. Y desde ahí ya está mal. Porque, bueno, como se va a ver en la siguiente diapositiva, esa faja marginal podía llegar hasta dos kilómetros. En ese caso concreto, la faja marginal era más de 60 metros. Entonces, sí estaba, la posesión de este señor estaba dentro de la faja marginal. El segundo argumento del señor era de que el lote lo estaba adecuando desde 1998 y que recién comienza a construirlo en el año 2014. Otro dado interesante aquí es que él comienza las construcciones en el año 2014 y que incluso un juez de paz letrado le da un título, no un título, sino un documento de posesión. Y el año 2010 es en donde la Autoridad Administrativa del Agua, mediante una resolución administrativa, ya realiza la delimitación de la faja marginal del río Piura, en donde, como lo mencioné anteriormente, estaba a más de 60 metros. Entonces, no porque ya lo viene adecuando al 98 y que el año 2014 va a empezar a construir, no va a tener en consideración una norma que ha salido en el año 2010. Y finalmente, el tercer argumento del señor era de que, bueno, él no estaba afectando a nadie porque se está utilizando en armonía, de manera orgánica, o honrada y legítima, y que incluso estaba colaborando con el medio ambiente, ya que estaba realizando plantones de árboles, pelgarrobo, plantas ornamentales, etc. Sin embargo, la ALA, luego de haber recibido los descargos del administrado, resuelve en que prácticamente está prohibido el uso de fagas marginales y que va a tener una multa de 2.5 huites por haber realizado ese tipo de construcción y que incluso tiene que retirar la construcción de la vivienda rústica y todas aquellas construcciones que haya realizado. Y en el caso concreto, este administrado había construido su vivienda y también una delimitación. O sea, tenía que retirar todas esas construcciones. Ya que, como había mencionado al principio, según la ley de recursos hídricos, no se puede ocupar las fagas marginales sin la autorización de la Autoridad Nacional del Agua. Siguiente, por favor, Vladimir. Siguiente, por favor. Ahí está. Ya. Ahí les estoy mostrando la resolución administrativa número 077-2010 de la ANA, en donde el 23 de abril del 2010 ya se estaba delimitando el ancho de la faja marginal del río Piura, en el cual, pues, está adentro de esta delimitación la vivienda que el señor había construido desde el 2014. Entonces, no se estaba considerando, como se puede ver en la mano izquierda, toda la delimitación tanto del margen izquierdo como del margen derecho del río Piura. Esto fue determinante para que al final se dé el fallo. Siguiente, por favor, Vladimir. Se dé el fallo de que se va a desestimar todos los argumentos planteados por el administrado. Este fallo está en el informe legal de la AAA, en donde, bueno, se desestima los argumentos del administrado y, bueno, también se consigna la multa de los 2.5 UITs. Y, además, algo también que me gustaría comentar es que se va a notificar a la Municipalidad Provincial de Piura y la Municipalidad Distrital de Castilla para que se tome conocimiento del hecho y que se actúe conforme a sus atribuciones, lo cual las competencias están consignadas en la Ley Orgánica de Municipalidades. Luego, bueno, a continuación voy a comentar brevemente algunos casos en donde, bueno, de manera preventiva se ha considerado hacer la delimitación de las fajas marginales. En este caso, como se puede ver en la diapositiva, en Cusco se realizó la delimitación de la faja marginal del río Mapacho para prevenir desbordes. Sin embargo, esta actividad no vino de la nada. Esto ocurrió en el año 2018 porque el año 2017 el río Mapacho ya se había desbordado y había perjudicado a cerca de 20 viviendas. Sin embargo, al siguiente año, que es el 2018, bueno, se comenzó con las actividades de la delimitación de la faja marginal. Este caso ocurrió en la región de San Martín en donde se comenzó a gestionar un proyecto de recuperación de 3.907 kilómetros de fajas marginales hidrográficas en la región. Ahora, ¿por qué hablamos de recuperación? Porque si bien es cierto, cuando se delimita la faja marginal, además de ponerle los hitos que ya comentó mi compañero Vladimir, se hace un proceso de deforestación de la zona. Toda esa zona se comienza a reforestar. Sin embargo, cuando una persona o una institución o una, digamos, persona natural o jurídica desea ocupar el terreno, lo primero que hace es deforestar todo lo que se ha reforestado. Entonces, el punto central de los proyectos de recuperación es identificar las zonas deforestadas y volverlas a reforestar para poder, bueno, como dice su nombre, recuperar las fajas marginales. Y esto fue uno de los proyectos que se ha venido realizando el año 2018 en la región de San Martín. Siguiente, por favor. Aquí, en este caso, estoy presentando la diapositiva en donde se ven unas charlas de sensibilización de los beneficiarios de la microcuenta Shima en donde se capacitan en el uso de fajas marginales. Bueno, esto ya lo comentó Vladimir anteriormente, de por qué es necesaria la sensibilización, pero voy a volverlo a resaltar de que si bien es cierto las competencias de las autoridades, tanto nacional, local, administrativa, es delimitar el ancho de la faja marginal según las consideraciones necesarias, ya sea por pendiente de río, por la sinuosidad, etcétera, es necesario que también se capaciten o se sensibilicen a las personas porque de nada va a servir que se delimite, que se implanten los hitos, que se haga la reforestación de la zona, si es que las personas no tienen en consideración por qué se está realizando esa delimitación de fajas marginales. Si bien es cierto, no tan solo van a proteger su salud porque podría ocurrir un desborde de río, sino que también estarían perjudicadas por alguna infracción, por alguna multa. Entonces, todo ese tipo de conocimiento o de capacitación que se le tiene que dar a través de talleres a las personas es necesario. Y la ANA no lo hace solo, lo hace en conjunto ya sea con gobiernos locales o con gobiernos regionales. En este caso se hizo con un gobierno local. Y el siguiente caso tiene que ver con la ANA y el gobierno regional de San Martín para proteger las fajas marginales. Este caso ocurrió, como he puesto la fecha, el 18 de febrero del 2020. Siguiente, por favor. Ok. Ese proyecto, en donde tanto la ANA como el gobierno regional de San Martín conviene en proteger sus fajas marginales, principalmente del río Cumbasa, Guayaga, Jujuy Picota, Zapozoa, Bocatoma, Desembocadura del río, Guayaga, Tónchima, etcétera. Pero no es también de la nada, sino es porque antes ya han habido algunos desbordes, algunos perjuicios. Entonces, en algunos sí, no había ocurrido ningún tipo de siniestro. Pero fue pura iniciativa del gobierno regional que se tenga que delimitar las fajas marginales, pero en otros casos, en muchos de los otros casos que estamos ahí observando, ya había ocurrido algún tipo de siniestros. Siguiente, por favor. En el caso del río Cumbasa, el año 2018, ocurrió un desborde, bueno, había ocurrido un desborde en donde se afectó 15 casas. Siguiente, por favor. En el caso del río Guayaga, como se puede ver, antes de una ocupación hacen una deforestación. Entonces, ahí también ya estaban iniciando actividades mineras. Ya había una grave denuncia por deforestación de la faja marginal del río Guayaga. Entonces, aquí, si bien es cierto, esto fue del 28 de agosto del 2017, por eso fue necesario que haya este apoyo institucional, tanto con el gobierno regional de San Martín como con la Autoridad Nacional del Agua, para poder revertir este tipo de situaciones. Siguiente, por favor. Bueno, y ahora voy a comentar algunos casos post-desastre, donde uno de los casos más emblemáticos ha sido la quebrada de Huaycoloro luego del fenómeno del niño. En este caso, la Autoridad Nacional del Agua tenía la intención de delimitar 800 kilómetros de la faja marginal y esto es una noticia del 21 de noviembre del 2017, luego de la ocurrencia del fenómeno del niño. Aquí, como se puede ver en la imagen, ya se estaban realizando los preparativos para la delimitación y en algunos casos para volver a delimitar teniendo ciertas consideraciones. Siguiente, por favor. Ya. Aquí se puede ver la avenida Ramiro Priolé antes y después del fenómeno del niño, donde se puede ver que las aguas de toda esta quebrada llegaron, incluso sobrepasaron el puente en el río Huaycoloro. Siguiente, por favor. Y también se puede ver que se están ocupando ahí nomás está el cauce del río y que ya hay ocupaciones de vivienda e incluso pues una carretera, una pista cerca del cauce del río. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Gracias. Se puede ver que el año 2019, dos años después de ocurrido el incidente del fenómeno del niño, emiten una resolución directoral donde se modifica la delimitación de la foja marginal de la quebrada Huaycoloro. Porque se entendió de que era necesario bueno, tomar en consideración un área mucho más grande porque podría presentarse estos fenómenos, podría volver a presentarse un fenómeno similar al fenómeno del niño del 2017. Siguiente, por favor. Luego voy a... Y acá se muestra la faja marginal de la quebrada Huaycoloro en donde, bueno, no se ve muy bien pero los puntos verdes son los hitos y las líneas rojas son la delimitación de la faja marginal, la nueva delimitación. La delimitación... Muchas gracias, Vladimir. Ahí está la delimitación modificada luego de la ocurrencia de este fenómeno. Y además, también se puede observar que cada hito le corresponde una coordenada correspondiente, cosa que así luego esta información se va a subir a la plataforma que ya nos mostró Vladimir en donde se observan todas las delimitaciones o todas las fajas marginales. Siguiente, por favor, Vladimir. Este año, en 2020, también emitieron una resolución directoral, la número 77-2020 ANA AAA Cañete Fortaleza, en donde se va a emitir un estudio técnico de modelamiento para delimitación, para la delimitación de la faja marginal del río Rima. Siguiente, por favor, para ver el modelamiento que se realizó. Ya. Aquí podemos ver los hitos, la imagen, a ver, de la mano derecha, la parte baja, se puede ver todas esas, de manera más ampliada, todas las casas, todas las viviendas que estarían expuestas ante un escenario de desborde de río. de este río en cuestión. Entonces, según los cálculos que se realizó, habrían cerca de 980 habitantes expuestos si es que hay lluvias de pico estacionales, sin embargo, si tenemos otro escenario de fenómeno niño, podrían ver, podrían haber 1,470 habitantes expuestos. Y al igual, bueno, viviendas expuestas también aumentaría el número. Siguiente, por favor. Bueno, ese fue el estudio que realizaron tanto el Instituto Nacional de Defensa Civil como el CEPIJ. Finalmente, acá se tiene el modelado, se puede ver en la parte izquierda, por dónde correría el cauce de la quebrada carocio si es que llegase a activarse esa quebrada. y también ya se tienen algunas medidas para poder contener si es que llegase a aumentar el volumen del agua como mallas dinámicas. Tienen en específico cuatro mallas dinámicas y dos de ellas en la parte inferior que ya están incluso colmatadas en un 30%. Y bueno, también se hace el recuento de cuántas viviendas o cuántas personas estarían afectadas de activarse esta quebrada carocio, etc. Finalmente, a manera de conclusión, podría decir que el tema de las fajas marginales necesita tener dos, o tiene dos puntos muy importantes. El primero es que se debe delimitar, se deben delimitar todas las fajas marginales de los ríos, no tan solo de los ríos principales sino de todos los ríos para tener en consideración y que se suba la información a la plataforma de tal manera que tanto las personas jurídicas o personas naturales lo puedan tener en consideración antes de realizar cualquier tipo de construcción. Y lo segundo es la parte de la sensibilización. Si bien es cierto en los colegios, tanto en primaria y secundaria, no se habla mucho del tema de la necesidad de respetar las fajas marginales, es necesario que se realice porque solo así podría llegar a concientizarse y en el futuro cuando estas personas ya no tan solo se concienticen ellas mismas sino también concienticen a sus familias, podría verse reflejado el respeto a las fajas marginales que, como ya lo han mencionado mis compañeros anteriormente, incluso podrían hasta en la actualidad no se respeta, incluso se roban los hitos. A partir del colegio considero que se debería hacer ese tipo de sensibilización y claro, también reforzar los talleres que ya se vienen realizando en conjunto con las autoridades locales, las autoridades regionales y la Autoridad Nacional del Agua. Muchas gracias. Gracias.